Desde Santiago de Chile les saluda Héctor Dunn, soy psicólogo clínico. En 2005 formé parte del equipo de validación del Moidi Kit en Guayana junto a Tamara Giannini y en 2010, Chilina y yo organizamos la certificación Moidi en Guayana. Desde 2015 he trabajado en Chile en el área de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso implica que yo tengo que evaluar el daño como producto de vulneraciones graves de derechos. Se me ha presentado la situación en que me han derivado niños de muy corta edad para quienes las pruebas clásicas de evaluación simplemente no se pueden aplicar. Y en algunos casos he recurrido al Moidi Kit con la grata sorpresa de que he encontrado un alto nivel de ajuste entre los baremos obtenidos con los niños venezolanos en 2005 y los niños chilenos en la actualidad. Pienso que uno de los grandes activos que tiene el Moidi como modelo y el Moidi Kit específicamente es la visión integral que nos permite recabar una gran cantidad de datos. Celebro la oportunidad de que la certificación Moidi Kit pueda ahora contar con diversos avales. Por una parte para reforzar su solidez como instrumento clínico, pero sobre todo y algo que me gusta mucho del Moidi como modelo es su capacidad para conectarse con el planteamiento de políticas públicas para promover el desarrollo humano integral. Me parece que es una gran oportunidad la que se está presentando ahora y ojalá muy pronto podamos también contar con estudios de validación en colaboración con universidades chilenas para que lo podamos aplicar con la suficiente validez ecológica en la población infantojuvenil chilena.